Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Quién es perdonado? Y nuestra base bíblica la encontramos en Isaías capítulo 59 y los versículos 19, 20 y 21. Dicen así Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. El texto 20 dice, y vendrá el Redentor a Sion. La pregunta es, ¿quién es perdonado? Si vamos al texto de la Biblia, vamos a confirmar una vez más que todos necesitamos ser perdonados. ¿Por qué todos? Porque dice Romanos capítulo 3, los versículos del 9 al 12 dicen así. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando en un contexto entre gentiles y judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si no hay ningún justo, si no hay ningún bueno, entonces todos somos pecadores y todos somos malos. Y todos necesitamos de un Redentor, de un Salvador, de alguien que venga a rescatarnos de esta triste y lamentable condición, que por supuesto nos conduce a una muerte para siempre. Pero el texto de hoy nos da una esperanza. Y la esperanza es, y vendrá Redentor. Claro que vendrá Redentor. Recuerden que Isaías estaba señalando al futuro. Y nosotros ahora que vemos hacia atrás, podemos decir, vino el Redentor. Se llama Cristo Jesús. Y este Redentor, llamado Cristo Jesús, por supuesto, que está esperando que todo aquel que va a él, genuinamente de corazón, él le acepta tal como es. ¿Por qué queremos justificar a veces nuestra situación de pecador o pecadora? Tal vez intentamos justificar que hicimos esto o aquello porque había una causa o varias causas. Pero debemos ser prácticas y debemos ser conscientes. Pecamos, lo hacemos a cada instante, fallamos. Pero eso no significa que nos quedemos allí. Eso no significa que como todos pecan y no hay justo ninguno, entonces no podamos nosotros regresar para poder ser redimidos por Jesús. Claro que podemos, porque hay Redentor. Se llama Cristo Jesús. Entonces, no justifiquemos el por qué pecamos. Vengamos y aceptemos y digamos, Padre, he pecado. Acepto que he pecado. Confieso que soy un pecador. Ya no quiero seguir en esto. Y en el nombre de Cristo Jesús, por supuesto que vendrá el perdón de pecados. Y lo más importante es que no estamos solos. Hay alguien que toca a la puerta de nuestra conciencia todos los días. Se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos recuerda. Hay un Redentor. Hay un salvador para tu vida. Hay salvación para tu vida. Hoy es un buen día para decirle, Señor, gracias porque eres grande en amor y en misericordia que perdonas mi falta y mi pecado. Soy tu amigo y servidor, el Pastor Eberro Rubero. Y te recuerdo que si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.